Mientras la mayoría de los inmigrantes que intentan pedir asilo en España no pueden obtener su cita por internet En este momento no hay citas disponibles En este momento no hay citas disponibles La policía española lleva a cabo una investigación para llevar a los tribunales a más de 30 personas acusadas de acaparar las citas y colapsar el sistema informático Están realizando detenciones principalmente en Barcelona, Valencia y Madrid La policía imputa delitos informáticos a los inmigrantes que compraron una cita de asilo a una gestora en Barcelona Pues me consiguen la cita de mis padres en una semana Me piden que les haga el pago a través de transferencias bancarias y por supuesto que lo hago Acusándome por delitos informáticos y pertenecer a una organización criminal Yo me quedé en shock, soy el único sustento de mi casa Yo limpio oficinas y me levanto a las 4 de la mañana y llego a las 9 de la noche a mi casa ¿Cómo ves a tus clientes? ¿Están asustados? Muchos están asustados, sí, y creo que no es para menos Van a sufrir consecuencias todos los que estén en calidad de detenidos O hayan pasado esta primera etapa donde se les haya hecho una reseña Así marcha la investigación contra los acaparadores de la cita de asilo Estamos en una instrucción que está realizando la policía En la cual están realizando detenciones principalmente en Barcelona, Valencia y Madrid Teníamos todos una creencia de que existía efectivamente una problemática que impedía Que se pudieran conseguir de forma normal y accesible las citas de muchos trámites de extranjería Y sobre todo el tema del asilo Es importante mencionar que aquí también hay un problema a la hora de conseguir citas De que no son suficientes Ahora partimos de que esas pocas citas que hay, pues las estaban acaparando Ahora mismo la policía está realizando esta investigación Y apunta a una pareja que está radicada en Barcelona Estaban aparentemente por medio de bots acaparando esta cita La investigación de la policía se inicia por una ONG en Valencia Que denuncia ante los tribunales que los migrantes no encuentran cita en España Y presume un delito de privación de derechos básicos Los investigadores apuntan a una empresa de bots en la cúspide de la organización Se trata de esta compañía registrada en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona Una compañía que facturó en 2021 más de medio millón de euros La actividad de la empresa es completamente pública De hecho, aparecen en el registro mercantil con este correo AgilizaCitaPrevia.com Como administradora única aparece esta mujer venezolana Su pareja es un ciudadano español, según fuentes cercanas a la investigación Se trata de las dos personas más comprometidas en la investigación, pero no las únicas Son 32 personas citadas a declarar Y están implicados informáticos, trabajadores de locutorios, despachos de abogados y gestores Los detenidos son de al menos 5 nacionalidades distintas De Venezuela, España, Colombia, República Dominicana y Nigeria Llega un punto donde no se consiguen más citas Pues bueno, las personas, vamos a decir, acuden a quien consigue citas en el momento El delito que se les está imputando en principio es daños informáticos y pertenencia a organización o grupo criminal Sí que es moralmente reprochable Lo que sí quiero dejar claro es que hay personas que tienen una necesidad de solicitar protección internacional Hay personas que necesitan por motivos de salud Yo recibo una llamada de teléfono y me dicen que es la brigada de policía Usted es fulana de tal Y yo digo, sí, sí, soy yo Me preguntan que si yo había tomado la cita de mis padres, que si ese era mi número Y yo, sí señor, es mi número Porque ellos no tienen teléfono, acaban de llegar Y me dicen que esa cita de esa entrevista era imposible que yo la tuviera porque no había citas Y yo les explico y les digo que no, que es real, que ya nosotros habíamos ido personalmente a dicha comisaría Y que los mismos funcionarios nos habían dado una hoja de manifiesto Entonces claro, fue un poquito intimidante la llamada, como muy acusatoria Simplemente me preocupaba era que no le hicieran la entrevista a mis padres Por la necesidad que tenía Imperiosa de que mi madre fuera a la entrevista y pudiera tener el acceso a la sanidad Por su problema grave del corazón Tiene 78 años Y yo, bueno, mis padres fueron a su entrevista, todo perfecto, la atención fue excelente Les dieron su hoja de resguardo Y pues gracias a Dios ellos ya están de una forma transparente y legal para la asistencia sanitaria Está corriendo el rumor de que van a detener a todas las personas que compraron su cita Bueno, lo veo bastante improbable Hay diferentes tipos de personas que están citando Detenidos, no detenidos, por más o menos lucro Y luego están estas personas que están en el tope Sí que habían transferencias o pagos en los cuales no había ninguna apariencia de que al menos se estaban escondiendo Que daban esta apariencia de legalidad absoluta Las personas saben de la existencia de este, vamos a decir, de esta empresa, de este grupo que vendía Tenían un nombre con una referencia a agilizar tu cita Las empresas investigadas se hicieron populares en las redes sociales Y solían cobrar entre 80 y 120 euros por cita Hace una semana atrás vuelvo a recibir otra llamada otra vez Y me dicen que es de la brigada de policía Y yo, ajá, sí, soy yo, dígame Y en ese momento me dicen que estoy en calidad de investigar Y acusándome por delitos informáticos Y por pertenecer a una organización criminal Yo me quedé en shock, nerviosa, asustada Entonces, bueno, nada, me dirijo directamente a ver qué es lo que está pasando Y entonces, claro, ahí me informan que estoy acusada No sé qué, porque tengo una transferencia hecha a una empresa Que ilícitamente, o no sé, o se valieron de mecanismos informáticos Que no están legalmente autorizados Pero eso no lo sé yo, eso lo sabe la empresa Que me tomó a mí la cita Yo me meto en las páginas para pedirle la cita Tal cual lo hice yo Y me consigo que todo está colapsado Porque no era presencial como cuando yo fui Que tú ibas, hacías tu cola Cuando yo veo que todo está tan colapsado Pues realmente me entró como un desespero Porque tenía a mis padres aquí Y por ser tan mayores no podía tenerles un seguro médico Y veo que en los grupos donde yo estaba Anunciaban gente, pues agarre cita, agarre cita, agarre cita Y yo, madre, ¿cómo hacen? No, les escribo Le digo, mira, ¿cómo hicieron para conseguir cita? Resulta que es una empresa Constituida Con cuenta bancaria SIF Facturación Todo Y me dicen Nosotros hacemos las gestiones De conseguir las citas Pues me consiguen la cita de mis padres en una semana Me piden que les haga el pago A través de transferencia bancaria Y por supuesto que lo hago ¿Cuánto tuviste que pagar por cada cita? 80 euros A raíz de que De que fue tan rápido Tengo un primo Que estaba No sé, como más de tres meses Buscando cita Y le comento Y claro, quiso también que les agilizaran la cita Pero claro, yo le hago la transferencia Porque no tenía cuenta bancaria Ellos acaban de llegar O sea, no tenían nada Y pues a ellos y a una pareja Familiares de un chico Donde yo voy a limpiar Que también es venezolano Que hemos empatizado Tengo dos años Desde que estoy limpiando Conociéndolos Y a ellos los ayude también O sea, ¿cómo me voy a enriquecer yo Con cinco citas? Seis citas O sea, ¿cómo puedo pertenecer A una organización criminal Cuando yo estoy transfiriéndole A una empresa Que tengo El número de la cuenta El CIF O sea, está registrada Al margen de que te declaren inocente ¿Puede tener Alguna consecuencia migratoria? Pues tengo entendido que sí Por supuesto Porque Si yo vengo para acá A estar dentro Por esa razón No quise hacer Lo de la licencia Yo manejo mi patinete Y ni una luz me como Ni paso el paso peatonal Ni me monto en aceras Tengo mi casco Tengo mi seguridad De responsabilidad civil Estoy totalmente segura De que eso es una alerta Que tengo yo allí Entonces no sé Si me vayan a renovar o no La residencia Y pueden dañar Todo lo que vengo trabajando yo Como hormiguita Durante estos tres años Primero te acusan Te dañan tu proceso O te dañan tu estabilidad Y después seguramente te dicen No es inocente No pasa nada Y pierdes todo lo que Lo que vienes haciendo Con buenos pasos ¿Qué le recomendarías tú ahora A la gente Que no puede conseguir citas Y que se ven tentadas ahora A hacerlas a través de gestorías? Hay que entender la desesperación Que tú llegues a un país Y es el único medio Para tú entrar a una legalidad Y el mismo sistema de la policía Lo trancó Si ellos empezaron con citas previas Por la razón de la pandemia Y ya no hay restricciones Por la pandemia ¿Por qué no lo hacen presencial Como lo hicieron en un principio Y se quitan todas estas vías En donde personas inescrupulosas Se están valiendo de la necesidad Que tenemos nosotros Porque es muy fácil juzgar a la gente Y decir Tú pagaste por una cita Y te digo ¿Quién no pagaría 80 euros Para que me agilicen Y me tomen la cita Para mis padres Cuando tienen una enfermedad Bastante delicada? No es fácil llegar a un país En donde la única vía Para tú empezar tu trámite Este cerrada Entonces por supuesto Ahorita les recomendaría Que no lo hicieran Que se apersonaran a la policía Pero es que en la policía Te dicen Busqué cita Ahora creo que es por teléfono Pero según Está colapsado lo del teléfono No puedo aconsejarle a alguien Que ni siquiera se vaya a un gestor Porque ya no sabes Ni siquiera en quién confiar Posiblemente en mi caso Se archive Porque evidentemente Yo no me estoy lucrando con eso Pero son procesos Que se demoran Que no se sabe Entonces Meten a todo el mundo En el mismo bote Y es lo que Creo que la policía Debería primero filtrar Antes De acusar Porque el daño Que te pueden hacer Cuando vienes haciendo todo bien Es irreversible Yo limpio oficinas Y me levanto a las 4 de la mañana Y llego a las 9 de la noche A mi casa Soy el único sustento de mi casa Tengo a mis padres A mi hija y a mi nieto Mi hija tiene una condición de salud Y eso es la única que trabaja Y lo primero que me mortificó Fue quién va a llevar el pan A mi casa Tú ven que trabajabas en Venezuela Era dueña de una guardería Estuve 25 años cuidando bebés Van a sufrir consecuencias Todos los que estén En calidad de detenidos O hayan pasado Esta primera etapa Donde se les haya hecho una reseña Los que no Pues realmente van a tener Tal vez problemas Que es donde suele cruzarse En nacionalidad Que a pesar de no tener Reseña policial Sí que se cruza el hecho De que tienen Un procedimiento penal En curso Pero puedes ir detenido Y pasar una noche En el calabozo O pueden haberte hecho una reseña Y básicamente Sufrir si eres extranjero O migrante Y estás en un trámite De extranjería Y no has culminado La última etapa de nacionalidad Sufres una consecuencia ¡Suscríbete al canal!